Y ahora sí, y ahora sí, ahí estamos con el invitado especial, mi queridísimo Brian Espíndola Si querés podés, porque tenés mucho aire arriba, y después me vas a decir como que estás muy bajo Si querés podés torcer un poquito la cámara como para que quede menos espacio arriba A ver, ahí te gusta, pará, pará, pará Ahí está, ahí está, perfecto, ahí está sobrado Ahora sí, perfecto Sí, porque viste que los fans, y bueno, pará, pará, porque somos, esperá, vamos a hacer una cosa Somos, hay siete personas ya que quieren escuchar barbaridades Barbaridades, ¿no? Sí, así que, bueno, eso está bueno, siempre Pero déjame chequear, a ver, yo creo que seamos, ya somos ocho Cuando seamos diez, yo creo que tienes la primer bomba, ¿sí? El primer bombazo, y a partir de ahí arrancamos Porque, ¿para qué te trajimos si no, no? O sea, es como, ¿para qué me llaman? Bueno, si saben cómo me pongo, ¿para qué me llaman, no? Que, claro, o sea, sí, que tremendo que estuvieron las historias de Instagram, ¿eh? La verdad que, yo no, o sea, no era un péguele a su luthier más odiado No iba por ahí mi historia, pero disparó por ahí Simplemente pasó Ocurrió, la verdad que no entiendo muy bien por qué, pero bueno, lo pasó Así que, bueno, yo creo que ahí ya somos once Mirá como al instante Ya estamos ¿Te aguantás? Un minuto o somos quince Bueno, entonces esperamos quince Jariano dice que salí feo igual No sé si se refiere, supongo que a vos Seguramente a quien también, pero bueno Porque yo tengo gran, eh, gran prestancia, gran presencia Eh, no vale la pena, eh, no vale la de Spector Como primera bomba, dice Lucho Dermic Bueno Creo que tiene, tiene razón Porque aparte, mirá No sé si ves ahí atrás Sí, sí Eh, odi, gran fotógrafo Se está sumando a... Mirá, mirá lo que tengo acá Eh No sé si lo llegas a ver ahí La máquina Eh Jejeje Te veo que estás, estás todavía, estás esperando que ocurra, ¿no? Eh, dice Hernán ahí de Siete Octavos De, de la Freña también Eh, fiel seguidor Dice que vino por eso Pero eso ya está, ya está resuelto casi Estamos Espero que no se me caiga Y bueno Eh, yo creo que ahora sí Estamos para que... ¿Está bien? Eh Vayamos, vayamos por el inicio Hay algo de lo que estuviste viendo ahí en las historias Que te interesa comenzar por ahí O querés tirar para otro lado Dispará, dispará tranquilo Eh, no sé, ¿qué querés hablar? ¿Vamos directo al grano? Y hubo, pasaron muchas cosas Es como que estuve, estuve viendo Llegué de la volada Me puse a, 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 a chiquear así Como que veo como gente Eh, pecinada Con respecto al tema Luthieres, ¿no? Que, 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 que si demoran Que no demoran Que es una mierda Que es una mierda Etcétera, etcétera Contá, que te voy a bajar un poquito de volumen acá Porque se quedó muy... Ahí está, ahora sí Vale Para que, para que Tus palabras tengan gran peso, ¿no? Ahora sí Un poco que quede, que el quilombo nomás Yo me voy a estafar una, una Pepsi Mientras Para relajarme Contame, Brian Que, eh... Porque, a ver Lo que pasa acá es lo siguiente, ¿no? Seamos completamente sinceros Estas son charlas que ya hemos tenido Nosotros Con más gente, ¿no? Pero, para mí Lo interesante de acá Es que Eh... Se da una Una cuestión doble Que es Vos usás Bajo de Luthier Ahora vamos a hablar de eso específicamente Eh... Jariano Pepsi para vos Eh... Pero, por otro lado Digamos, sos una persona Medianamente objetiva En algunas cuestiones Siempre nos cuesta eso Pero, bueno En algunas cuestiones Por ahí sos objetivo Y la verdad que te das cuenta Cuando... Salud Cuando algo no funciona En otros aspectos Entonces No es que ni que Ni que El Luthier Eh... Garantiza la calidad Ni que tampoco Que las cosas de Luthier Son malas Así que Yo creo que comencemos por ahí Por ese lado Mirá, yo Ya he tenido Anteriormente Bajos De Luthier Eh... Sin más y menos Tuve un bajo De Fanta De Udox Uno de los Mejores Muy conocidos De Argentina Se podría llegar a decir Estamos hablando De nivel Grosso Grosso Un clásico Para los que no lo conozcan Ahí tiene el local No sé si sigue estando En Talcahuano O por ahí Pero estaba ahí El... El sarmiento Como tres metros Sí Fue bajista de papo En su momento Estuvo ahí Haciendo cuestiones Es un Luthier Que básicamente Vuelve a decir Hola Y te dice Tres mil dólares ¿No? Una cosa así Hoy en día Hoy en día Pero como que se maneja En ese ámbito Eh... Tuve Como te digo Dos instrumentos De referido al bajo En Luthier Ese en su momento Y... Y ahora ¿No? Que también tengo bajo Luthier ¿Cosas para quejarme? La verdad No No porque Me rinde Y... También Es importante De que sé Que es lo que estoy Buscando O a dónde apunto Con ese instrumento ¿Sí? Si bien Eh... Después vemos que Por ahí se puede escuchar Yo he tenido dos bajos Con un Parámetro de audio Completamente Opuesto ¿Sí? Estamos hablando Que ese bajo anterior Que yo tenía Es un bajo Con audio similar A un Music Man Por así decirlo Por ese lado Incluso tenía Micrófonos De un De un De un Bongo Y ahora tengo un bajo Que es un audio Por así decirlo Similar a un Dingwall ¿No? Completamente Siempre con bajos Eh... Tranquilos ¿No? Pero más allá Audios relajados Eh... Audios Eh... Picantes Profundos Agresivos Llamarle como sea Pero de un Sí, distintos Distintos Muy, muy distintos ¿No? Y no tuve problema En lo absoluto Porque sabía Que buscaba Qué quería sonar Y cómo hacerlo ¿Sí? Entonces Yo creo que El gran problema Que tiene mucha gente Con los Lulutiles Lo que busca Es que Bueno Porque No sé El músico que me gusta Vamos a hacer Totalmente Fácil El músico que me gusta Usa tal guitarra Tal bajo Yo quiero sonar Como él Y punto No sé qué hace Por ahí no te da el cuero Para comprarte el instrumento Customizado Que sea de él Y sonar igual Y buscás una opción Similar Puede funcionar O no Pero también hay que tener en cuenta Que aparte del instrumento Está El músico Hay como muchos Muchos factores ¿No? Siempre hablamos lo mismo Creo que el más importante de todo Es El músico El factor humano ¿Sí? Porque vos podés tener El mejor instrumento del mundo Y Vas re para atrás amigo Por más que agar lo cagás Correte ¿No? ¿Eh? Correte Tal cual Si es posible Y después Saludos Saludos para Cicatriz También Que me costó leerlo Pero bueno Saludos Ahí Después Más allá De la cuestión ¿Cómo se llama? Humana Hay una cadena De efectos Pedales Cables Cosas que pasan de atrás Que por más que te digan Que usan un pedal Es mentira ¿Sí? Es muy difícil Es incomprobable Por así decirlo ¿Qué estás usando realmente Para sonar? Al menos que lo veas En el momento Ahí Bueno Nos ha pasado De estar ahí Yo he estado Por ahí cerca tuyo Juli ¿Cómo andás Juli? ¿Todo bien? Gran guitarrista Muy bueno el show Dice Muchas gracias Ya Ya tenemos Ahí planeados Unos temardos Con Julián ¿Qué te iba a decir? Te iba a decir algo Ah Esto Hemos estado ahí Por ahí En el trasbambalinas En algún momento Y me acuerdo De alguno Que se ha venido Como a fijar A ver el pedal Cómo lo tenés Cómo lo tenés Con las perillas Y tipo Como si eso fuese A digamos A poder replicar En su propio pedal Lo mismo Y que suene Tal cual como son A vos Es medio complicado Eso no funciona Es imposible No funciona Porque desde La mano derecha A la hora de pegarle A la cuerda Cómo le pegás La postura Cómo pisás El instrumento El dedo Si pisás Más en punta Si pisás Más con la yema Del dedo Hay un montón De cosas Que pasan Por ejemplo Algo Yo me acuerdo De una frase De un bajista Que no es conocido De nada Pero es un tipo Que toca el bajo Muy grosso Nivel Groso De verdad Gente que se mueve En el ámbito Que son amigos De Diego Arneo Ese ámbito Que me dijo Estoy hablando Hace 6, 15 años Más Me dijo Vos siempre Que toques el bajo Apoyá el dedo Con la yema No en punta ¿Por qué? Me dice Me lo mostró Tan gráficamente Tan sencillo Y es así Porque lo comprobé Con el tiempo Y me vas a dar Toda esta razón Dice Cuando vos pisás El instrumento O sea La cuerda En el bajo Más que nada ¿No? En punta El audio Sale así De hecho Cuando llega Ya llega Bastante Feo Cuando vos pisás Con la yema Del dedo O sea Con la yema Bien con esto El audio Hace esto Es como que sale Y expande Una boludez Si, si, si Pero no me lo puedo olvidar Y sacar A ver Para Ya quiero Espera Es algo que no No tengo Pero por ahí A veces también sale Meio automático O sea la cuestión No tengo conectado Pero Claro Es como La ¿No? La Apoyar Apoyar Me onda bien O pulsar bien La Entiendo La cuerda Bueno Eso pasa A la hora En un show En un bar En cuestiones Que hay bueno Después viene el tema De que el que está delante No escucha Que el que está atrás Escucha mejor Y todas esas cosas Y los factores Que pasan en un show Que por menos Con el bajo A mi criterio Y pues lo he comprobado Y lo he visto Pasa eso Si Si vos pulsas bien Con tu mano izquierda O derecha Seas diestro o no El audio hace esto Sale Y expande Si en cambio Cuando vos pulsas en punta Ya sale medio rotito El audio Y ahí pasan Cuestiones Que Que ya Es un factor clave De como pulsas ¿Cómo ejecutas Con tu mano derecha Que ya te cambia el audio Un 50% Pero mirá Te voy a agregar algo Que vos decías Este Sobre Sobre por ejemplo Las pequeñas cosas Que marcan la diferencia En cuestión audio O etc O que la cosa funcione o no Un saludo para Palmerita Que era alguien Que no me acuerdo quién Pero bueno Un saludo De Jariano Siempre sumando No Jariano Jariano está tirando Muy buena data Él pensaba que era Que tipo Acomodás la perilla Por eso nunca suena Jariano Claro Es un problema que tiene Que chabón Y Palmerita Debe ser alguno Que tiene ese nombre Pero que lo conocemos seguro Seguro Ya nos va a decir Soy tal Bueno Pasa que Twitch es así Es como más Vieja escuela Con los nicknames Lo que te decía es Vos pensá en esto O sea Vos copiás El perilleo de alguien O usás el mismo pedal O el mismo bajo Lo que sea Que se yo Y después Hay una cuestión también Para mí fundamental Que es la composición Y los temas Que tocas con eso ¿No? Porque Sí La pepsi estuvo Haciendo efecto Porque Ahí hay también Un cambio tremendo La afinación ¿No? Y te quería también Te quería también La afinación El estado de las cuerdas Nada ¿Viste? Era nata De mitodian Claro Palmerita por el pelo El pre De tu instrumento Si tiene más desgaste Si tiene menos desgaste La resistencia Compone el cable A las señales Que están pasando por ahí Son muchas cuestiones Bueno Escucha Yo quiero que hagamos Lo siguiente Quiero que No sé No sé por qué Me pone acá Perfecto Quiero ver El tema nuevo Del infierno Quiero que lo compartamos Acá Ya que estamos Y después hablamos De eso Y de cómo lo grabaste Y el tema del audio Ahí que usás Y después charlamos Acerca del bajo Que vos estás usando Que me parece interesante Ahí vi que compraste Un encordado 138 Mirá Mirá Lo tengo Justamente acá Me hace pelota Saber eso 138 Yo una vez usé El 138 de Magma Solo una vez Pero a mí Yo no puedo Necesito más Estoy más para el otro lado Debe ser que estoy grande Pero ahora quiero Que charlemos de eso Que me parece interesante Vamos a ver El video Nos quedamos acá Podemos también Hacer una pausa No, pero vamos a ver El video Rápidamente Acá, viste Soy yo el mismo Que conduce Soy el mismo Que hace acá Las maniobras Entonces, bueno Nada Give me a break Pero yo mismo Vamos a poner esto así Ponele Aguarden acá Que ya seguimos Se puede hacer El famoso Video Reacción Claro Vamos a hacer eso Qué mentira La video reacción Bueno, bueno Un saludo Para todos Los que estén mirando acá En videos de reacciones Vamos a Vamos a chusmear eso Rápidamente No, no, no No, no No, no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Un instante de la creación me hace pensar que puedo descifrarlo. Voy a encontrar en mí el modo de fundir la conexión. Lo que daría por ti, otra oportunidad y desastre. Esta misteria se recuperará. ¡Gracias! 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 De€ Aés! ¡Gracias! 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 el neural, que son las cosas que yo uso pero después, tipo, acomodalo a la mezcla, acorde una canción con guitarras y otras cosas la línea pelada, pelada línea pelada, el bajo, toma hacer lo que tienen que hacer con referencia a tal cosa, obviamente, ¿no? sí, sí, bárbaro buenísimo, y bueno, entonces, hablemos del hablemos del bajo, ya que estamos ahí hay un videito que yo compartí también hoy y que tienen ahí en YouTube youtube.com barra GFF Music que pueden ir a chusmear o buscan del infierno, Brian, y también lo encuentran y pueden ir a chusmear un poco que es lo que usa en vivo, Brian y también pueden ver ahí el bajo, que ahora vamos a ver acá en live, perfecto bueno, ahí está el bajo en cuestión contanos de ese bajo, tan particular espectacular si, se llega a apreciar sí, 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 se ve perfecto bueno, básicamente es un bajo multiscala escala 34 acá abajo y arriba 37 y medio un montón un montón, 37 y medio una bocha para afinaciones muy muy bajas de todos modos no uso tan baja porque la quinta cuerda está en un drop laugh sí, o sea que la afinación estándar sería la quinta cuerda un tono bajo y el resto en estándar sí para los que no están ahí muy 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 bien el tema no es una afinación tan baja pero requiere presencia y es desagradable cuando vos tocas la nota que se que mantenga sonando esa nota constantemente por eso el tipo de calibre de cuerdas que uso y el bajo multiscala sí porque al ser el depasón en esta parte esta parte más largo sí y con el calibre que uno usa lográs esa cuestión de que tocas la nota y mantiene el constante es muy normal escuchar en bajos más que nada de cinco cuerdas es cuerda que toca se nota y hace como un sube y vuelve a bajar es el clásico problema de la quinta cuerda exactamente unas afinaciones bajas más que nada pasaba mucho esto en el en el new metal que se usaba mucho las afinaciones como en sí en dos o sea pues tiene era muy común y después bueno que los micrófonos también estén preparados para bancar ese tipo de frecuencias eso es mucho muy importante lo mismo es un micrófono estándar de serie lo que sea que por ahí hasta un sí o un re cuando te vas a generaciones muy bajas el micrófono tiene que responder para poder manejar esas frecuencias y que empujen y que mantengan y todas las cosas que pasan en el medio eso es bastante clave también siempre yo te había hablado con Alex de Mastifal bajista de Mastifal guitarrista de Güemes lo enganché ahí cuando tocamos con Güemes el otro día de Other Plays estábamos hablando de el bajista de Güemes ahora que es el chino que tocaba creo que en Serpentor antes tiene un Besserich de 5 bajo que a mí me parece lo más feo de ver de la tierra comparto es de lo más espantoso de observar visualmente pero suena muy zarpado es increíble visualmente lo que le gusta no es lindo pero tiene un audio muy rico tiene un audio muy zarpado y lo que estábamos diciendo con Alex es que hay otra persona que no la vamos a nombrar pero igual también lo queremos mucho y se lo hemos dicho en la cara también pero bueno tampoco para andar nombrando gente pero hemos visto por ejemplo alguna persona afinar también en La como vos por ejemplo con uno de 4 y era un Music Man y era un bajo muy zarpado también o sea un Music Man en línea copada pero es un bajo de 4 y no no pasaba lo mismo con un bajo muchísimo más caro que el Besserich pero bueno no está preparado para eso me parece exactamente no está preparado para eso hay una cuestión muy clave que si te pongo un ejemplo no sé si vos querés sonar verde y tenés entre tus cosas negro y blanco y no vas a sonar verde tenés que buscar las cuestiones para que llegaras de verde o parecido tan básico como eso ahí volvemos al instrumento de tu músico favorito tocando canciones de otro estilo claro claro y no no vas a sonar no vas a sonar el bajo no se va a escuchar y todas esas cosas que pasan que es una realidad es muy común eso y mira yo el otro día también justo Fede que es mi luthier de confianza me trajo el Spector este que es un bajo que yo usaba mucho con nave por ejemplo lo usaba muchísimo y el Ivanes que estoy usando ahora en teña es un bajo que compré cuando ya no tocaba más en nave pero bueno lo compré más o menos como para esa onda así medio picante activo toda la pelota está pensado para ese tipo bueno pero lo que me pasó fue que agarré y como me trajo este el otro día y tocaba justo el sábado dije a ver que onda con el Spector vengo tocando con el Ivanes a ver con el Ivanes todo y digo a ver que onda acá está Fede un saludo para él ahí tienen el loguito FMD lo pueden buscar mi luthier de confianza que la verdad que me deja siempre los instrumentos es la única persona en la que confío o sea obviamente también podría atártelo a vos por ejemplo Obray pero te tengo más lejos y Fede la rompe excelente como que tema la calibración del instrumento y mirá yo a los lugares donde lo he llevado antes no he tenido las mejores la mejor suerte hasta que lo enganché a Fede que me queda acá unas cuadras nomás una persona del bien y la verdad que como que se me entregó ahí viste con fe y eso es hermoso es como que empezamos hoy con el tema del mecánico es viste tu mecánico de confianza es complicado bueno hasta que enganchás yo no enganché a Fede cuestión que me trajo el bajo y digo bueno a ver que onda probé con los pedales que uso en teña que se yo y probé el ibanes y me puse acá como a grabar a ver que onda que sonaba los dos que son dos bajos que me gustan mucho y lo que me pasó con el Spector y ahora me quiero meter en ese tema es que el Spector tiene por el circuito que tiene este tiene grave y agudo no tiene medios entonces claro si vos lo reventás a grave y agudo el medio quedó allá atrás exactamente el mal del Sansamp entonces lo que hice le saqué lo dejé en cero grave y agudo y ahí tiene un tono un poco más aceptable un poco más copado y así todo el el ibanes tiene control de medios y entonces tengo un extra más y un crocante más que este no lo tiene entonces vos escuchás solamente el Spector solo y te parece como más redondito el audio y decís ah este suena mucho mejor y después lo pones en contexto y claro ahí por ahí tiene alguna alguna cuestión distinta obviamente como estamos diciendo recién depende el estilo depende todo lo que vos lo que vos quieras a mí me sirve más me está sirviendo más o el audio que yo le encontré me sirve más con el ibanes pero bueno la pregunta acá del millón que creo que la otra vez estuvimos charlando ya es y también hasta aquí hasta aquí punto es un poco de comedia clickbait y hasta aquí punto es real que es ¿qué te pasó a vos con lo cuál fue tu experiencia con el mundo Spector? mira a mí me parecen a ver yo jugo de hecho las bolas que es una mierda todo eso una cuestión bite ¿no? pero yo ya lo sé digamos pero bueno el resto de la gente viste como que se pone nerviosa no, no es a nadie que es una mierda si no no lo usa no lo usaría nadie o no usaría nadie un Fender y cosas así son instrumentos muy buenos obviamente son buenos los de gama de verdad los de gama alta el tope de gama esos son muy buenos pero a mí personalmente a mí me pasa con los espectros que tienen una característica el audio la forma de cómo rompe el grano que se logra de distorsión medio áspero a mí personalmente no me gusta porque lo escucho y sé que es un espectro hay audios de espectro que están muy buenos sí que están bien logrados pero a mí personalmente no me llama no no me pasa eso me gusta más mucho un Ivanes por ejemplo ¿no? en ese aspecto pero pero reconozco que es un gran instrumento sí estamos de acuerdo tuve mis manos tuve un espectro he tocado espero que son cómodos son lindos son todo lo que vos quieras pero no me gusta en este momento de medida yo no sé si acá 5 años digo me vuelvo loco y quiero un espectro es lo que más quiero en mi vida de repente es como cuando uno dice bueno quiero que llegue un momento y me voy a comprar un jazz bass claro es eso también otro gran gran instrumento un jazz bass pero es un excelente instrumento no es que es malo ¿qué bajo realmente vos dirías este es un bajo que jamás en mi puta vida estoy seguro que voy a tocar jamás que no quiero no me gusta nada si querés arranco yo y te digo ¿cuál? pues me pasa mucho con lo que es Besserich me parece muy feo por más que suene bien pero me parece feo es horrible colgarse uno de esos Gibson Rick and Baker me parece horrible Rick and Baker que cosa incómoda es no me parece muy nefasto y vale muchísima guita viste pero clarísimo también hay cuestiones de mito que usaba fulano que usaba fulano de tal y son cosas de valores extra que he dado en miles de dólares que no sé si lo vale por lo menos a mí no lo encuentro ¿no? después tenemos que no sé te vas a a un no sé un Fodera y cosas así y tope pero y ahora salió ahora viste que el Fodera le dio el bajo a a Raya Martini viste y está lindo eh sí aparte al chabón le queda todo bien viste y bueno bueno ahí volvemos de nuevo no es la flecha es el indio muchas veces yo con mi panza no sé si le quedaría tan bien el Fodera viste hay gente que con 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 mucho menos presupuesto y mucho menos cosas logra un resultado mil veces mejor pero mil veces cuando no solo tener cuerdas nuevas y en el momento bien calibrado y un poquito de criterio estamos estamos de acuerdo vamos a decime te digo Rickenbacker me parece muy feo muy feo todo lo que sea referido a Gibson a donde a donde Gibson es complejo a donde pones los dedos o le pegás el pugazo en el en el Rickenbacker es re difícil están los chapones esos ahí es un quilombo no sé qué hacer ah bueno el único ojo con el chapón que me gusta es echar más ah pero ahí está está bien pero en el en el en el es incomodísimo el Rickenbacker es incomodísimo incomodísimo además es pesado viste no 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 va ahí dicen por eso hay que aprender a setear los instrumentos cada uno es algo que vos haces yo yo suelo setear instrumentos siempre ¿no? por general siempre voy con los dos micrófonos al palo no lo busco inclinación por un lado para el otro como que siempre voy con los dos por lo que hago tengo dos micrófonos y los voy a usar a full y en este caso creo que tengo me equivoco los agudos al palo los medios tres cuartos y los graves tres cuartos de este bien y activado el circuito activo perfecto yo ahora te digo de los mix AleMauk93 dice aguante espector bueno un saludo para para vos primera vez que participa en el chat creo que sé quién es Ale pero usa Ibanez si no me equivoco bueno pero ahí si no me equivoco capaz que es otro vale y Nata dice aguante Ibanez que es Ibanez Ibanez Paul los dos usamos Ibanez Ibanez es un gran gran instrumento tanto de bajo de viola hablando yo que bueno calibre muchos instrumentos y estas cuestiones instrumentos de gama si con lo que pasa con Ibanez de lo que es de la gama 300 para arriba están buenos si eso eso está bueno decirlo pero para atrás te vas más 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 y van ya llegamos a los Gios está complicado escuchame acá había una pregunta hablando de Ibanez que me pregunta un amigo capaz que vos la probaste dice si probaste alguna vez o alguna en el chat alguna Ibanez RG 350 DXZ no sé cuál es 305 pero 350 no 350 DXZ quizás alguien la conozca y pueda tirar alguna datita ahí me podría servir aprovecho ya para que ya que estamos acá para hablar un poquito de algunas cuestiones acá que aparecieron estuvo muy picante se picó al instante esto se picó al instante no? si sabés que si porque yo lo que puse fue una una imagen de unas guitarras de Luthier que estaban a la venta a 1500 dólares creo números que me hacen como viste como que se me complica el cerebro calcularlo no sé ni ni en cuánto convertirlo por ahí es complicado calcularlo con economía que manejamos acá que es muy volátil todo pero no es no es un precio loco hablando si vas a comprar un buen instrumento gama media alta ahí está ahí está el tema así que bueno empezaron a a tirar piedras por ejemplo la primera persona persona que conocemos ambos muy bien dijo son una mierda invendible hablando de los instrumentos de Luthier y dijo aguántelo ensamblado en línea o sea por el tipo de cómo está realizado eso me imagino que es la persona claramente saludos para Carlos Castro un saludo para él también bienvenido bueno así que no le copo mucho la idea de la lutería después otro amigo respondiendo a eso es como el tema de un auto usado siempre le encontrás el novio o la novia de las cosas siempre está alguien que necesita quiere o llega son experiencias también ahí va a aparecer otro tema que ahora quiero también tocar que es el tema este de bueno o sea se supone que el instrumento de Luthier está como diseñado a partir de un interés muy particular o sea digamos de una persona cuando vas al instrumento de un Luthier es específicamente diseñado para alguien y ahí aparece otro problema que es porque de repente se empiezan a vender un montón de la misma ahora ahora nos metemos en eso vamos de no se apura ningún no se apura ningún productor bueno cuestión que otra pregunta de otro amigo gran guitarrista me dice me dijeron cinco meses y tardó dos años les hice una consulta por un trasteo raro hace tres meses y no le dieron pelota para eso lleváselo a FMD o a Brian ahí está ya está ya lo resuelve pero es un montón el lapso porque se supone que vos para arrancarse el instrumento tú estás cambiando una seña vamos a poner un valor estándar de mil dólares creo que con si el instrumento final vale mil dólares para arrancar creo que si no le das 500 no va a arrancar y ahí que te tome dos años y se sube el valor de la mierda y todo es complicado yo no termino bien los locos cuelguen yo no termino bien otra cuestión también que apareció otro guitarrista amigo dice que más pregunta afirma dice como que pide que más luthieres se animen a diseñar sus propios modelos que eso también es interesante que no se no se cansan de hacer réplicas eso también me parece que está bueno porque el tuyo por ejemplo tiene una onda un estilo Dingwall pero no es una imitación no no es imitación está pensado similar al audio porque uno busca eso pero no no es para nada he tenido Dingwall en la mano y un Dingwall es mucho más parecido a un flashbust me hace un poco mal esos o sea que hay empresas bastante importantes que hacen tipo Precisions igual a Fender no sé si me compro un Fender y después después tenés el UTIER que no sé vos querés un Fender 5.17 5.000 dólares y te venden su versión justo fulanito de tal a 7.000 dólares a ver no no entiendo esa esa me hace mierda no la no termino de entender sinceramente no entiendo debe ser de pobre debe ser como cuando uno pasa por una casa muy grande y dice yo no tendría una casa así porque como carajo la limpio es pensamiento de pobre porque tenés empleados domésticos si tenés una casa así viste pero bueno debe ser algo que nos pasa a nosotros no sé no terminamos de entender la jugada acá por ejemplo otro amigo dice un luthier de amplis me dijo que tardaba 6 meses también te la buscaste comprate un ampli comprate un ampe pasaron 3 años o sea de 6 meses se las tiró 3 años ¿estamos hablando de amplisador de bajo o de Gaitano desconozco un ampli en general lo que se mandan a hacer son de violas más raro que estagan un equipo de bajo y ahí viste algunos Gaitano o Córdoba o bueno estaban acá los los cream y todo eso vintage vintage también hace bajo ahí nombraron algo Soame por ejemplo un jazz más nacional más caro que un musicman es verdad es complicado ¿qué opinas de los bajo Soame? ¿qué opinas de los Soame? no me gustan a mí me pasa un poco lo que dice ahí Nata que es esto de que un jazz más nacional esté más caro que un musicman o que un jazz más no tiene sentido o sea a ver si estamos hablando que el 70% de los discos grabados en la historia de la industria musical son Fender Jazz Bass ¿sí? por decir un instrumento vamos 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 un 70% fue Fender un 30% es Spector y otro 10% es Ibanez ¿qué? va a salir más caro uno que hace un furanito acá en Luján no sé en alguno de estos barrios por acá no sé por qué no marte esa ciudad por la virgen decís por el ejemplo que sé yo Por decir algún lugar Podría haber sido Berazategui Berazategui, sí, Villagrespo No sé, un par Pero no tiene sentido alguno También hay otro tema Que me parece interesante Que es Que el otro día, ¿sabés a quién se lo escuché? Estaba viendo una nota, no sé si estaba viendo Alguna prueba de pedal, alguna volvés de Noli Que el tipo Ah, cuando estaba probando el, creo que el Adam Estaba hablando Sobre el Adam, Noli Y decía que Tenemos muchas ventanas Pero lo que decía Noli Es que estaba bueno El compre que trae El Adam, que él lo pensó Porque lo tiene en el estudio, trató de replicar el compresor Que usa en el estudio Justamente para los bajos que tienen Los micrófonos más Clásicos, tipo Jabez, Precision Ese tipo de instrumentos Que viste que cuando le das Como con furia Se escucha el Las detonaciones, ¿no? Clipea por todos lados Claro Que te hace mierda Todo Entonces Lo que decía es, bueno Este compresor está bueno O está pensado para Evitar ese tipo de problemas Cosa que No es un problema En los bajos más modernos Entonces A mí lo que me pasa Con Soame O ese tipo de bajos Que igual Obviamente de vuelta Lo vuelvo a decir Me pasa esto por pobre Por no tener uno Quizás si tuviese uno Estaría muy contento Pero lo que me pasa es eso Es como Me están ofreciendo un bajo clásico Con ese tipo de problemas Ya que estamos, ¿no? Ya que está tan caro y todo Que me solucionan un par de esos problemas Pero bueno No Es como una búsqueda No sé Se supone que Es como lo que No sé Viste el tal El Iván Este T19 El clásico Hay un Luthier famoso Que hace modificaciones Que soluciona cuestiones De onda Dame esa solución Es extra, ¿no? Sí Bueno Acá otro amigo Dice Acerca de los De los instrumentos de Luthier Es bajista Dice Está bueno Si Si no te lo vas a querer sacar De encima Nunca más Al bajo Hay mucho carpintero garca Dice Bueno Si Eso también O sea Que es A ver Entremos al problema Ya mismo Hay una No lo vamos a nombrar Quizás Tal vez Quizás No lo sabemos El que sepa Va a entender Pero hay una marca De guitarras nacionales Muy caras Que de repente Hace un par de meses Como mucho De repente La mayoría De sus usuarios Las empezaron A poner a la venta A precios Complejos O sea No es una cosa Que vos decís Bueno Nada Me quedé sin guita Voy a vender algo Ahí rápido No es que Te sobró un poquito Del sueldo Juntando un poquito Con gas No Estamos hablando De 500 dólares Para arriba Exacto Y la pregunta es O sea Y también Les pido a la gente Del chat A ver que opina De esto Pero O sea No da para desconfiar Por lo menos Esto de Que empiecen a vender Tantos instrumentos De una misma marca De Luthier Porque justamente Si yo pienso El instrumento de Luthier Como algo personalizado Para mí Algo que tiene Todo lo que yo estoy esperando Para vos Para toda la vida O por lo menos En el momento ese Que vos estás buscando En teoría Claro Y que explicación Le encontrás A esta gran venta A esta gran venta De garage De estas guitarras Y una Es que El instrumento es malo Si Porque por ahí Vos compras El instrumento De Luthier Lo que sea Y dentro Del lapso De Bueno Esta Fede Que es Luthier También Te vas a decir La madera Con el tiempo Trabaja Obviamente Y es Es un mueble Es un ropero La construcción El uso Que le das Yo incluso Estamos hablando De esta marca No los veo Que están En escenarios Tocando Con estos instrumentos No 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 Están todos En la casa Por lo general ¿Me entendés? Ahí ya Es un tema ¿Por qué se los usan En vivo? Y si en la casa Suben algún videito Alguna boludez ¿Sí? Mirá Yo te digo Acá hay otro Amigo Que es guitarrista Y tiene una Y bueno Lo nombra Y dice Es un pelotudo No le compren Y pone unos dibujitos Como De cartón Yo los probé Yo He probado Mis instrumentos Que ya han tenido Si lo he probado Ahí en una En una Expo O de música A mí personalmente No me Voló la cabeza No me gustó Sin embargo Probé Otra De otro Luthier Nacional Está ahí Con él Vamos a decirle 500 dólares Menos ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿500 menos? 500, 700 menos Vamos a decirle Y está Un instrumento 10 veces mejor Construcción Audio Detalles Calidad Postura Todas las cuestiones Hagamos Hagamos una cosa Porque tampoco es cuestión De tirarle barro Y tierra A una persona Que bueno O sea Digo Por ahí está Está laburando de eso Está todo bien O sea cada uno Bueno Que haga su negocio Pero si tiremos Por ejemplo Tiremos data De cosas que estén buenas Porque por ahí Esa que vos me decís Por ahí decís Esta estaba bien Aprovechemos como para Por lo menos Nombrar a los que nos parece Que hacen las cosas bien ¿No? Seven Guitars Hace unos instrumentos increíbles Están buenas esas ¿No? Están muy buenas Muy bien construidas Suenan bien Está bueno Está bueno de verdad ¿Entendré? Y no te arranca la cabeza No sé ahora Te lo he tratado Hace un par de años ¿No? ¿Qué sé yo? Puedo poner un ejemplo Bueno Por ejemplo Otra persona Que hace instrumentos Y los veo en vivo Y aparentemente funcionan Son los que Le hicieron por ejemplo A Juan y de Abreu Que ahora está en plan 4 Carpena Cloutier Yo no los probé Pero bueno He hablado con él Y la verdad que He tenido charlas interesantes Al respecto Como que no me quiso vender Ninguna Ningún muerto Ni nada Estuvimos charlando Y punto Y se los hizo Le hizo un par de bajos A Juan y Y la verdad que Juan y los usa en vivo Así que Juan y está equipado Entonces digo Que los haya elegido Me parece que puede llegar a andar Daniel Sabes no sé Bueno Bueno instrumento Está Lucho Pero ahí creo que Fácil Hoy hablamos con Lucho De eso Exactamente Y están buenas Las violas Suenan Obviamente La veo que uno busca Volvamos siempre Y después Volviendo al tema Este que se venden Es porque En este momento Es malo Porque se deforma La madera Se de mucho El cambio De clima De temperatura Cosas que pasan Que después también está Vamos a ser honestos Que te venden La guitarra Con la madera Especial Que nació En el bosque De No sé En Toronto Y sí Es incomprobable Es incomprobable Al menos Cuando tengas Un seso De un tablón Oficial Comprado En un centro De distribución Un escribano Un escribano Que me certifique Certificado Y por ahí Eso sí Lo vas a lograr Con un instrumento De muy alta gama Que sabes Que lo compras Y sí Porque hay una garantía Hay un sujeto Un libro que viene Cuando hay unas cuestiones Que pasan atrás Que parés Con un gutier Sale bueno Sale malo A vos Te parece algo relevante El tema de las maderas En un instrumento O no mucho De qué team sos Yo soy más team Electrónica Toda la vida La madera Estamos hablando De instrumentos Eléctricos ¿Sí? No Instrumentos Eléctricos Sí, sí, sí Una criolla Por ahí cambia ¿No? Estamos hablando De una criolla Un contrabajo Un violín Bueno, sí Por algo Un violín Vale lo que vale Un contrabajo Vale lo que vale No sé Cosas así Son Un piano Un piano de cola Es carísimo Lo que estamos hablando De precios De 50 mil dólares Sí, estamos hablando Claro Ahí sí Creo que influye La madera La verdad Porque una cuestión De resonancia Está pensada Para tocar en un teatro Cuando una acústica Que es natural Hay otros factores Que hay Pero después Son instrumentos Eléctricos Tienen Micrófonos Preamps Con amplificadores Hay un montón De factores Que Si la madera Te influye en audio Te debe influir No sé Un 10% Un 10% Tu audio final No la hace Es como Le decía Terry A Corba En su momento ¿No? Que Corba Te movía Perillita Perillita No Corba A ponerlo Todo en medio Si no suena Ahí No va a sonar No le des vuelta ¿Entendés? Y con esto Creo que Pasa lo mismo ¿No? Vos Le cambiás La madera De un instrumento Y No te va a variar Te va a variar Si está bien Bien asamblado Calibrado Con las cuerdas Ahí sí Te cambia un montón Y la verdad Sí Por ahí también Yo la verdad No conozco Nada De las características De la madera Salvo tipo El maple Viste A volverse El tipo Mastilla y maple Pero Como que Que funcione O sea Que sea funcional Tipo que la madera De banque No se me doble A los tres meses Hasta Incluso Todas las formitas Que ven Con cintas lindas Son tapas Que es La madera Señal Del instrumento Pero que belleza ¿Verdad? Volviendo a Esta marca Que tiene En el instrumento Vos los ves Son Más allá De las cosas Vos los ves Me decís Uah loco Que viola Porque vos los ves Por imagen Y comprás Por imagen Y eso Es una tapa No se que tiene atrás Debe tener Sus maderas Sus aplicaciones Cosas Cosas que brillan ¿No? En la oscuridad Está bueno Todo ese tipo De cuestiones Es todo Igual si queres Que algo brille Boludo Power knobs Ahí está Power knob Por favor Yo creo que Te pasa Para el mix Vos le cambias Te tiro un dato Muy no Todos los sistemas Hashtag Datazo Data Esto es un Un dato Tip De pobre Todos los Instrumentos Tienen Capacitores ¿Sí? 500k 700k Que son La frecuencia Que recorta En un Porcentaje ¿Por qué? Porque esa Frecuencia No está buena Por lo general Por eso tiene Ese recorte Vos con un detalle Con No sé cuánto Estás hablando 100 pesos Un Capacitor De otro Valor Cambiándole En el circuito De tu báforo De guitarra Que en vez De cortar Una frecuencia Corte otra Tienes otro Instrumento Y te cambia La vida Te cambia La vida Por 100 pesos ¿No? Y más Si vos Te das Maya ¿No? Tipo Tienes Un soldador Estanio Lo sacas Lo pones Otro Y vas probando Y vas Analizando Cuando eres Petro Un poquito Más avanzado ¿No? Pero te vas A dar cuenta De que Cambia Y varía Un montón La señal De ese instrumento Estamos a una hora Y este va a ser El recorte Principal Me parece Es un dato Tomá Es un dato Que mucha gente No sabe Es porque Es más técnico Es más electrónico Pero con eso Te cambia un montón Pongo un ejemplo Santana Lo has visto En un shock Que tenía un rollo De cable De 9 metros atrás Porque el tipo Con la resistencia Que ponía el cable Tenía el tono De la guitarra Que a él Le gustaba Y se ponía Un cable De 6 En el ámbito Lo que sea No le sonaba Un ejemplo Y es una poción Física Que pasa Con el instrumento En la parte Electrónica Es un Componente Que lo afecta Ahí O sea O sea Que claramente No basta Como hace Jariano Con mover Las perillas Como la tiene Otro No funciones Volvemos de nuevo El factor humano Es siempre Predomina todo Che ahí Dicen Por ejemplo Nata dice Giroscope Guitars De Córdoba No las conozco Aparentemente Están bien Están buenas Ahí Lucho Dermic Dice Un mal cálculo Te caga todo el instrumento De haber instrumentos Buenos y malos De un mismo luthier No a todos nos sale Bien todo el tiempo Bueno también pasa A veces Con una tirada De guitarras Esa cosa De La Fender Del 91 El 97 En México Tal cosa Claro Después dice Ya cuando se quiere Producir cantidades A nivel industrial O que a nivel industrial Es amoso Cuando te compras Un tornito CNC Que quieren producir Y hacer reducir tiempos Y te dicen Que lo van a hacer Cinco meses Y te lo tarda un año Cuando lo hizo Mucho menos Y te demora Y juega con tu guita Porque esa guita La invierten Y hacen Un chanchullo Bitcoin Y esa mierda Es una realidad Que pasa Muy más tarde Que lo se da la gente La gente no está Al tanto Viste Que lo pagas Puedes decir que Es probable Puedes decir que agarran Y compraron un par De NFTs Y están Jugando con el dinero De los De los simples músicos Aquí del Conurbano Que tremendo Con un tornos en el C Que le ponés Las medidas Programadas Y ponés Hacer En Dos horas Tienes un instrumento De hecho Che esto es como Viste Viste la gente Que sabe usar Excel Y la que no Que ponés Que agarran Y dicen Tienes que hacer Todas estas planillas Entonces vos Te aprovechás Del que no sabe De Excel Y decís Uy hay que hacer Todo esto Bueno dale Viste Y después Después de 5 horas Vos ya lo liquidaste En 10 minutos Pero después de 5 horas Decís bueno Ahí ya estoy terminando Dame una horita más Ya lo liquido Pasa un poco ahí no Si pasa Pasa Ahí Ale Dice Mirs Leonard Leonard Láser Quien no tocó Uno de esos Alguna vez Mirá que se sumó Esperá que se sumó Se sumó alguien que conocés Se sumó Juani Juani Poncelas Oh Juaniti Acá va Es el El follow Número 41 Un saludo para él Hoy lo Hoy lo nombramos Con la Con la mente Si Se lo llamamos Como con un Una cuestión Estuvo un fiel Mi primer instrumento Fiel Fiel Un bajo negro Muy feo Con un micrófono Nomás Y una pelilla Tiene que haberme Medio como un precision Ahí medio Se Horrible Ahí saluda Juani Un saludito para vos Invitado En breve Juani también Otra persona Que también va A tirar frases Polémiquísimas Digamos A él le encantan También Todo ese tipo de cosas Hoy estamos charlando Del tono Un poco más Zap Que le quiero dar Acá al envío De Twitch Donde una persona Le responde a otra Y así Toda mentira Pero bueno Como en Zap Que aparece Guido Zuller Aparece después El Larva Lo critica Y que pin que pam Escucha Y Vos tuviste entonces Un fiel Me dijiste Fiel Fiel fue mi primer bajo Yo lo que con un Fime Bien De los viejos Tenía un amigo Con los Fime En su momento Estaba muy bien Y mirá Yo cuando lo fui a comprar Lo pagué 180 pesos Digo 2003 2003 Por ahí 2004 2003 creo Lo pagué 180 mangos Con un pedal Aria De un overdrive Que yo tenía Un pedal Aria Que no pulsaba bien Viste Tenías como que Tipo a pisarlo Tipo a darle Viste Y hasta que La que quedaba Y cuando lo fui ahí El chabón me lo va a probar Para ver si me lo canjeaba Que se yo Y viste Yo digo Uy no va a andar Y el chabón apretó Y anduvo Fue como Déjalo ahí No toqué más Y las opciones Eran el Fime S Todo usado Que está medio Tipo gastado El mástil Viste Alguien que tocaba mucho Viste Yo solamente Lo gasté acá arriba Y Y la otra opción Era uno que era De aglomerado Boludo No me acuerdo la marca Pero ve a ver si alguna de estas Estas porquerías Tipo láser Las típicas casas de música De barrios ¿No? De un lugar no Tan Céntrico Que no traen cosas caras Porque no las venden Tenía este Tenía este Fime Impulsado Así que pegué Un bajazo Y después de eso Pasé a un Texas De 5 He tenido Texas Los Texas No me parecen Muy bien Comple Texas SX Estamos Aprobado Cuidado Aprobado Lo que sí me acuerdo Una persona Un bajista Que me Me vino a contar Una vez que Un láser Se le partió al medio El mástil Tipo Y son complicados Los láser Es como Cuando comprabas Un pie láser Y iba al medio O un fierro de bata Es verdad Un fierro de bata Estaban todos cortados Hacían absolutamente De todo ¿No? O sea Hacían de todo Los chavos No se perdían uno Ahí Juani dice Mi primer bajo Fue marca Kramer Pero Kramer Con doble M Ah Con doble M Había también unos Había unos Para Que eran tipo ESP Pero Pero no sé O tenían un punto Una gilada Y claramente No eran ESP Eran no sé Fue un trachino Ahí está Mirá 200 mangos 2004-2005 Y debe haber sido Lo que yo El que yo no compré De aglomerado De haber sido El que compraste vos Juani Yo me llevé el otro Me llevé el FIM Ahí te dieron a vos Ese Y sí Son esos valores Más o menos Qué locura Igual Igual Juani También se deshizo No sé Ya lo vendiste ¿No? De un rock bus Que aparentemente El mástil Podías Podías hacer Larco y flecha Con el mástil Del borgo Que tenía Juani Aparentemente Me contaron Vamos a seguir acá Ahí está Me contó Me contó un amigo Me contó un amigo Creo que ya está Igual Ya se desprendió De él Bueno Escuchá Y Ya vamos Una hora Diez Parece que Recién arrancamos Quería que hablemos Un poco De los pedales Darkglass Porque también Hoy salió El tema ¿No? Ah De verdad Lo canjeaste Por un Iván Es de 8 Juan Y cambió El Warwick Perfecto La guitarra Que le había calibrado Juan Ahí está Una cosa así Monstruosa Un tablón Escuchá Hablemos un poquito De Darkglass Justo hoy Estamos hablando Con Max Volta Max Vuelta Mi amigo Max Estaba hablando Con él Y Tema parte Cómo lo tienen a Max No lo dejan Aparecer en ningún lado Y armamos Ahí un grupito De De CSGO Que no Nunca apareció Max Apareció una vez Para decir no sé qué Dijo Che ¿Qué es esto CSGO? Sí Ahora ya vengo No apareció Lo estamos esperando todavía Igual está con vida Eso es importante Lo dejan vino a tocar Eso es bueno Pero Lo que yo quería hablar Sobre Darkglass Es que Varias cuestiones La primera que yo quería hablar Es acerca del tuyo ¿Cuál tenés vos? Y que me cuentes un poco Qué onda con el tuyo Ahí estuvimos también charlando Sobre el tema Y le encontramos una vuelta Quizás Al pedal Que por ahí no muchos tienen No sé Es un Darkglass Alpha Omega Ultra Versión 2 Básicamente Él usaba Noli Cuando arrancó Perifra Esta cuestión Que él tenía Pero sin El colector gráfico También tiene El colector gráfico Son bajos Es un pedal Que tiene Dos Distorsiones ¿No? Una Una más Que va al frente Te requiere Y uno Un poquito Más tirando El fuss Que usted puede decir Y nada Hay que buscarle La vuelta Para el lado Que uno quiere Muchas veces Pasa ¿No? Que Hay que saber Ponerle un límite A la búsqueda Del audio Con él A ver eso Eso me pasó Una vez Porque uno Está lindo Perillar Todo el tiempo Buscar Y que suene ¿No? Y a veces Cuando tenés El audio Ya resuelto Decís Pero ¿Qué va a hacer Tal cosa? Que le le mandás Y ahí te vas a la mierda Y a vos Por ahí te gustó Y es una mierda No está bueno No sé yo A veces hay que ponerse Un límite también Y decir Bueno Acá lo tengo Suena bien No lo muevo de ahí Lo uso por acá Me muevo entre Estos parámetros Y no voy más de acá Y es que Lo probaste Y no rinde El famoso Gata 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 Llega al vivo Y dice Prá 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 Es el pedal Que uso yo Básicamente para el vivo Creo que la combinación Con mi bajo Y ese pedal Va bien Quizás Ese mismo pedal Para otro tipo de bajo No va No le rinde Que hemos visto ya ¿No? Que Gente con el mismo pedal En vivo Que hablábamos Oí Que te preguntaban Que estaba asistido igual Y no se ven igual Y por qué Porque no es el mismo No es el mismo Bajo Y no es el mismo Factor humano Sólo eso que lo influye En la cuestión audio final Ahí dice Lucho Que ahora Darkla sacó Darkla sacó Un pedal Que se llama Wagnob Que es para los que no le gusta Laburar su audio Sí Que tiene Tiene un drive No más ¿No? Igual Darkla se está haciendo ¿No? Desde como En la pandemia Más que nada Rengo con esas cuestiones Es como Una vez me dijo Un chabón Que hace tecnología Celulares Los celulares Ya están todos inventados De acá A 10 años No nos largan Todos ya O el mejor ahora Porque necesitan vender Y hacer marketing Y generar ingresos Y no ya van Al iPhone 20 Porque ya está hecho Claro Y con esto Va a ser mismo Van largando cositas Y porque tiene este Y el otro no tiene Y compra Y va el boludo Que compra El boludo Que compra el Adam Y todas esas mierdas Que no están buenos Porque son una poronga Vamos a decirlo ¿No? Si alguno tiene un Adam Se compró Y gastó un montón De guita Y disculpen ¿Viste? Pero no sé Puso yo El Alpha Omega El BK7 O el X7 Son mejores Son mucho mejores No me quedó muy claro Qué opinás Es la realidad Son pedales Que están hechos Pensados para una persona Noli El Adam Se llama Adam Se llama como él Adam Falta que le ponga el apellido Nomás ¿No? Qué tema ese Qué tema interesante También está el otro El Photon ¿No? El Photon Es como el verde Pero negrito Sí Que sacaron ese Creo que salió ese Primero y después Salió el Adam No Primero salió el Adam Después fue el Photon Y lo mejor Lo mejor de todo fue Que después sacaron Al tiempito El Element Que es el cabezal Que lo que Vía Vía Bluetooth Le cambiás Toda la maniobra Y le agregás Pedales Lo que quieras No Ese creo que tiene Otro nombre El Element No es el que tiene Para ensayar uno Una cosa así No es A ver Hay Lucho Que nos aclare Lucho sé que Fue el Vamos a contar Respeto Lucho Sé que te quiero mucho Pero el Boludón que compró El Element Fue Lucho El E500 Es el que estoy diciendo Yo Y el otro El Element Es el grisecito Es el que como que Tiene confecciones De volumen Vamos a Vamos a buscar Vamos a la fuente Porque el otro El Element Es el chiquito Este Que tiene También Claro Que tiene El simulador De caja Exactamente Y el otro Claro El E500 Es el cabezal Ahí se empezó a armar Acá Acá se armó Ya está Se picó Se picó todo Ahí Juani quiere El de Wagnob Porque dice que Con ese ya está Bien Después Microtubes X Ultra Dice Ale Que en su momento En su momento Cuando yo me compré El X7 Lo vi al Microtubes Pero como yo no No uso Simulación de caja En vivo Ni en ningún lado Casi Todavía no No es algo Que me atraiga Y no tiene Y el Ultra No tiene salida Limpia Y yo quería Tener esa opción Me compré El X7 Que me pareció Que bueno Eso también A veces como Eso también Fijarse bien A ver que Carajo te sirve Más a vos ¿No? Compraste un pedal Que cumplía Y necesitaba Con tus Especializaciones Para tocar en vivo Sí Totalmente No te compraste Porque no tienes Fulano de tal No Porque es lo que vos Querés Y que necesitas usar Para que te resuelva Las cosas Básicamente Sí Estoy muy contento La verdad que está Está bueno Sí El El element Es el cap sim Dice Nata Exactamente Después Gran nombre Chillinger escape plan Un saludo Un saludo para vos Te quiero mucho Supongo que te gusta Chillinger escape plan Así que Somos hermanos Dice No le es pelado Inglés No le compren nada Interesante Buen argumento Y después Juan dice El besame esta Zona Es ese Falta que te diga Chiquito Negro pelado Cabezón Es esa maniobra Tiene salida limpia Hay dos versiones Creo Dice Ale Yo el que vi No tiene Tiene solamente Que es como el ultra Que tenés Vos Que creo que tampoco tiene No No lo tiene Tiene solamente La afectada Para el equipo Y la afectada Por directo Exacto Creo que Los ultra Creo que vienen Todos así Después me lo presta Dice Bueno Genial Bueno Entonces Vos tenés El alfa omega Ah Estábamos Con el tema Acá De los dark glass Quiero ver Un toque A ver Como que En un Lapso de nada Hay un montón De pedales Dark glass Viste Y lo van sumando Y van comprando Y van comprando Una cuestión ya Marguetinera Y mira Yo acá voy a aprovechar Que somos ¿Cuántos somos? Somos trece? Voy a aprovechar Para develar Algunos misterios Espero que no lo esté viendo Quien lo tiene que ver Pero bueno Vieron Hay una marca Argentina Se llama Atlantic Electronics Que acá va a salir espejada Pero no importa Que hace este tipo de pedales Porque Acá hay una cosa también Digamos Yo cuando estaba hablando De los luthieres Que todos empezaron A golpear Ahí a pegar Por ejemplo Salió un amigo A decir A sacar baterías Por ejemplo Que hace gente acá O también Hubo gente Que empezó a pegarle Como a los productos nacionales Y no era la intención A mí hay productos nacionales Que me copan mucho Por ejemplo Estos pedales Por ejemplo Me parecen increíbles Atlantic Tengo un par Tengo este Tengo una potencia La gente de Cactus Que vos también usás Tengo una caja Winston Que se yo Mi bajo fine Me gusta Entonces Con la gente de Atlantic Con Fer Hemos estado Ahí craneando Unas cuestiones pedaleras Para abajo Que es algo que Nunca exploró mucho Y ya está Ya está ahí Ya está por salir Entonces ¿Qué fue lo que encontró Él? Que él sí sabe Acerca de pedales Y de cómo funciona La cosa adentro Y lo que encontró Fue que Darkglass Básicamente El chiste que tiene En todos sus productos El chiste básico De Darkglass Según lo que me dijo Fer Y que Coincido A ver qué opinas vos Es que Lo que hace Es Manejar Hasta qué lugar Va a afectar La distorsión Y hasta qué lugar No Y que vos puedas Controlar eso Y ahí está el chiste Que es algo que También hoy hablaba Con un amigo Acerca por ejemplo De Yo tengo el MXR Preamp Y lo que Lo que le falta A los pedales De distorsión Para abajo Por lo general O sea Ya lo resolvieron Con el blend ¿No? Esta posibilidad De poder combinar Cuánta distorsión querés Y hasta dónde O sea cuánto Pero no En qué frecuencias Va a afectar Esa distorsión Y eso es lo que Hizo Darkglass Y eso es lo que Hizo Darkglass Y por eso Copó el mercado Y resolvió Todo lo que Y por eso Quedó afuera de mundial Exactamente Por eso Muchas veces Usaba El clásico Dos líneas En vivo Los magistrados Históricamente Hablando A yo Muchos grandes ¿No? Que se usa Hasta el día de hoy Línea pelada Por un lado Comprimida Y la parte Con distors Recortada La parte grave Y donde querás Que rompa Que es el chiste Que se hace En la mezcla Antes que Esté Neura Que esa cuestión es Hacía eso Totalmente Afrontabas Un lado Que tenés que rompa Y anda De aparecer Y fue el famoso Clank Los chavones Hicieron eso Ahí tienen Ahí tienen El chiste Ahí triunfaron Que es muy interesante Y bueno Por ejemplo El Alfa Omega Que tenés vos Que hay mucha gente Que lo usa Como el Orto Es que Alfa y Omega Es los dos tipos De distorsiones Que trae Que es más o menos O sea Si después Lo empezamos A transferir A otro tipo De pedales Es el mismo Chiste Por ejemplo Que tiene El X7 Con la posibilidad De regular Hasta donde Va a ir El Drive Entonces Si vos lo tirás Más para la izquierda El Drive Va a tener Una distorsión Más tipo FUS Porque te afecta Medio graves Y si lo tirás Más para la derecha Va a tener Una distorsión Más cristalina O más moderna Porque solamente Te afecta Medio agudo Y agudo Que es más o menos Como ir De el Alfa Al Omega En el Alfa Tenés El sonido Más Moderno Si se quiere Una distorsión Más moderna Y en el Omega Tenés más La FUSETA Y en el medio Un montón de combinatorias Si, si, si Son pedales Que tienen Para hacer Mil combinaciones Mil El V7K También tiene Viste Que tiene Los switches Esos Tiene switch Que corta una frecuencia Que guste la otra Que hay la anula esta Que tiene La caída de grasa acá Son un montón De combinaciones El tema es Son herramientas Para usarlas Si están ahí Es por algo ese Pero usarlas bien El tema es que la gente No las va a usar Y no leen los manuales Si, no sé Tampoco leer Manuales Como que Tienes que tocar El botón Y escuchar Y ahí Entra el tema Del criterio Esas cuestiones Y a mí Me ayudan un montón Los manuales Porque Hay cosas Que sí Que están buenas Porque entendés El principio De funcionamiento De algo Que es importante Como lo pensaron ¿No? Es importante Eso Bueno Y porque Acá viene la otra cosa Además de esto De que De que cada Dos o tres meses Te sacan uno Que te dejan ridículo El pedal anterior ¿No? ¿Qué onda con el Adam? Con el fotón Y todos estos ¿No? Que ahí Ya conozco varias personas Que lo tienen Mirá Yo de Te puedo decir Personas conozco Que han comprado El Adam No la vemos Subiendo Honestamente ¿No? Porque cuando la gente Se compra Estas cuestiones Y tiene Posibilidades De ser subidos A internet Y todas esas cuestiones Los muestran Muestran como es Como se usa Y nada No pasa No los ves Subiendo videitos A Instagram Y YouTube Y demás Porque No está bueno Es un pedal Que está pensado No como pedal Como pedalera ¿Sí? Porque es como que Almacenas Preset Y lo vas cambiando ¿Sí? Tiene más como Esa función A mi criterio No tanto Como un predirecto Que lo ponés Y es un audio solo Y crees Que suena así Y pasa una cuestión Con los graves ahí Que no No está bueno Está como Está como descontrolado Todo No sé No está bueno A mí me encantaría Me encantaría Maniobrar uno Al detalle A ver qué onda Porque Hace un tiempito Un amigo Me Me dijo Que quería Ahí que Meternos un poquito En el tema Que lo tiene Después no sé En qué quedó Viste cómo es esto Que te preguntan Te preguntan Y después Cuando llega el día Siempre algún familiar Se enferma Algún gato Tiene cagadera O se escapó Viste ya hemos hablado Del tema Te escapan los gatos Y después Y después Se era mal En medio No se era el bajo Bueno Y entonces Si el bajo No se escucha Y entonces Cuando me propuso eso Me puse a investigar Un poquito Sobre el Adam Y Encontré algunas cosas Que son interesantes Por ejemplo Esto que vos decís Que tiene como más La función Casi de una pedalera Que de un Que de un simple preamp ¿No? Con lo cual Es como que Está simulando Varias cosas Al mismo tiempo Con lo cual Bueno Obviamente Ya estamos En el plano De lo digital No se La quad cortex O todo ese tipo De cosas Fracta y todo Están simulando cosas Ya sabemos Pero bueno Acá hay como que Meterse un poco más Viste Es como una pequeña Computadora Con mil cosas Y básicamente La diferencia Para mí Entre Entre un preamp Como el X7 Por ejemplo O el tuyo Y el Adam Es que La parte digital Que tiene ¿Cómo? La parte digital Que tiene Y sí Viste O sea Hay algo ahí Que no sé Es medio raro Por eso te digo O sea Igual me gustaría Viste Tenerlo acá Y poder darle una semana A ver qué onda A ver qué logro ¿No? Pero Ya sabemos Que hay gente Que tenía El Samsung Te había que mover Tres controles Y nunca sonó Y era muy sencillo Con esto capaz Que pasa lo mismo También Pero Yo por lo que estoy Escuchando Viendo Comentarios Y cosas Y no está bueno Parece No está bueno O está pensado Para alguien especial O un estilo Especial Un género Especial Que también También lo veo Como que está Con el tema Bueno Está muy de moda ¿No? El tema del Loven es war Que pasan Las mezclas En las pasiones Como que está todo Chocando frecuencia Con frecuencia Peleando Es como que Eso pasa Con ese pedal Es como que Quiera Barcar mucho No sé Es raro Está bueno Sí Yo a veces Creo que estoy Más ahí Estoy más con Juan y con El este De One Knob ¿Viste? Y a la verga ¿No? ¿Qué sé yo? ¿Qué te iba a decir? Bueno acá hay algunas cosas más Lucho dice además Sobre Darkglass Que manejan el marketing De manera excepcional Pareciera que todos los usuarios Descubrieron el Phaser El Chorus Y el Harmonizer Con la nueva Pedalera Y VST De Neural Vayan a escuchar Korn Totalmente Siempre Siempre hay que escuchar Korn Sullivan Varin ¿Cómo va? Primera vez aquí en el chat Bienvenido Dice ¿Ya aprobaron meterle Un Metal Zone Al Sun Zamp? No ¿Por qué debería ser eso? No Totalmente ¿No? O sea ¿Por qué? ¿Por qué? Las Samp Te hablas que están bien Por cada lado ¿Por qué? No La verdad que no Pero bueno Se podría aprobar A ver a qué tanto ruido Se logra Juan y dice Man Basta de tocar el bajo Es todo caro Y una mierda Sí Las cuerdas Las cuerdas Se falca toda la verga Por eso está tan bueno Mirá Vamos a confesar algo Yo ahora estoy Digamos Grabo el bajo Si lo necesito Para algo Lo que sea Pero por ejemplo Si tengo que Grabar una guitarrita O algo Meto el Meto el Umansky Y otra cosa Olvidate De hecho estaba armando Un videito el otro día Probando ahí unos Dos plugins Que se yo Y Que ahora saldrán estos días Y Ni la ve Puse el Umansky Y empecé a maniobrar Ahí a la mierda En pantuflas Sin enchufar un cable El futuro soy Ahí dice Ahí dice Nata Che bocha De gente 18 personas Para esto es un montón Digamos Estamos hablando De dar clave Bueno Nata dice El Adam Para mi es un plugin En formato pedal Es un todo En uno Vos tenés el Adam ¿Verdad? Ahí nos podrías contar Un poco A ver que onda De tu experiencia Y lo enfrentaba Siempre En todos los comentarios No Mirá quien apareció Diego Boquete Se suma Con altura Al Apareció Diedito Estuvimos escuchando Tu tema Que me encraste Para el infierno Ahí nos puede Llegar A decir Que Contestar la pregunta De hoy Igual que deje La incógnita Porque lo vamos a tener Acá en vivo En breve A Diego Bueno Dice El Adam Dice Nata El Adam Para mi es un plugin En formato pedal Es un todo en uno Para zafarla Sin tener mínimo 3, 4 pedales Y si Correcto Por eso Para mi es como Más un formato Más pedalera Es como más Otro mambo Y aparte También lo que estuve Investigando Es como que tiene Como si fuese 5 5 opciones De cada cosa 5 opciones De distorsión 5 opciones De cajas Que podes igual Cargar la tuya 5 opciones De No sé Distintos compresores En pre En pre Y post Tengo muchas cuestiones Ahí pone Juani La eminencia Hablando claramente De Diego Boquete Con el que vamos a hablar En breve Acerca de estas cuestiones Bajista Persona que se dedica A la grabación A la mezcla Al mastering A un fenómeno Así que en breve También vamos a hablar Con él Bueno Entonces El Adam Voy a decir Que no me lo compre Y yo te digo Que no Con lo que estás Estás bien Y una Viola Maslow ¿Qué opinas? Bueno Seguimos Entonces Vamos a Vamos a continuar Con Una de las últimas Cosas que quiero O sea Tenemos mucho más Para hablar Pero Quiero estar 8 horas ¿Viste? Para redondearte A ver Creo que son 4 pedales Los que están buenos Que cumplen para todos El Alpha Omega Ultra El X7 El VK7 Y el MicroTube Si le querés sumar Ahí ¿El cabezal? ¿Eh? ¿El cabezal? No Está en pedal También Ah Vos decís El Vintage Sí Está el Vintage También Ponerle Como otro colorcito Pero ahí está resuelto El tema Después Todo es más Cositas agregadas Innecesarias Y lo que me dijo Lo que me dijo Fer De Atlantic Que es más o menos eso Como que Está todo ahí Medio Ahí está Dice 5 compres 5 compresores Que es el ratio En realidad O sea Bueno Claro 5 distorsiones Y 5 IR Por eso No sé A mí no me No me tienta el todo La verdad Pero bueno Es como te digo O sea Me gustaría tener acá Y maniobrar Y ver qué onda Es como que lo podés Resolver ¿No? Incluso Hemos visto hace poco Que está mucho Más barato El Adan En cuestión De un precio ¿No? Sí, sí, sí Está como en oferta Es tremendo Está como en oferta Como si lo estaban Queriendo sacar de encima De De Dar el tax Inclusive Sí Bueno No sé ¿Qué pasa? Te iba a consultar algo Ah Que esto me parece interesante Porque Quizás haya gente Que esté viendo O que lo vea después Y que estamos en un contexto Como viste Que está todo Extremadamente caro Todo complicado Este Sale todo Con mucha guita Para equiparse Para nosotros Es impresionante Para nosotros Que estamos Cada vez más pobres Digamos Pero bueno Básicamente Lo que te quería preguntar Es Para ver Que tienes tu opinión Al respecto Tenés que arrancar hoy ¿No? O sea Tenés que arrancar hoy Y decir Bueno Me tengo que equipar O tenés que recomendarle A alguien Que está Arrancando No nos fijemos Tampoco En cuestión Tanto de dinero Porque todo es caro Así que Partiendo de esa base No nos limitemos Con unos pesos Más o menos Pero ¿Cómo armarías vos Tu set Digo Más allá De lo que tenés Hoy ¿Cómo armarías vos Tu set De cero Hoy Para salir a tocar Equipo sí Equipo no ¿Por qué Caja Cabezal Pedal Bajo No sé Todo Si le tuviera que recomendar A alguien Que viene furado Y me dice Che quiero tocar el bajo Me encanta Me descubrí que quiero ser bajista ¿Qué me recomiendas Vos que tenés un poquito Más de experiencia Primero te voy a decir Que No te comes una poronga Porque después No la vas a poder vender La vas a tener que guardar Y es guita Perdida O ganada En experiencia Yo soy un tipo Que Cosa que no usa Cosa que la vende No la guardo Yo Yo personalmente A mí no Ya está Lo vendo Si le tengo que recomendar Un bajo Que sé que es fiel Que va Que va a cumplir Que no se le va a cagar Que le va a aguantar un tiempo Hay dos marcas Creo que están Muy bien Una es El famoso Los jazz bass De De CX Creo que son Muy buenos instrumentos Que cumplen Con la CX Medio Inclusive Tengo Tengo uno ¿Viste lo que están ahora? No La verdad que no Ni me pongo a mirar precios No Miro Los precios de guarda La que está Misma Más barata La compro Tremendo Diría SX Y diría Cort Mirá Cort Que están bastante bien Los instrumentos de Cort Son Son fieles He tenido Instrumentos Cort Guitarras Guitarras Bajos Y Nada Que Decir Malo Eso Es una cuestión De instrumentos Hay un buen dato Ahí Que bueno Que Cort Es una fábrica En realidad Tipo Funciona medio Como Behringer Que le produce Para otras Para otras marcas Un montón de cosas Tengo mal entendido Bueno Jecter También Pero ya Es un poquito Más De gama Jecter ICP Cort Ibanez No sé si también Se produce como Todas las mismas plantas Yo tengo entendido Que Hace ahí Por ejemplo Cort Cort Es una Que le hace La grande Que le produce Creo que le hace A Ibanez Y a PRS Y no sé si Si creo que eso Y después está Jecter Que creo que Le está haciendo Si no me equivoco A Jackson Y no me acuerdo Que otra Puede ser Ahí va Hay videos En Youtube Que muestran ahí Que están Bastante interesantes Si Viste Juan y ahí Buscó cuánto está Un SX No lo voy a denombrar Pero está en el chat Está eso Boludo Si te vas a pensar Está bien Un saludo para Diego Ahí Que Nos manda saludos Ya va Ya va a participar También Diego Ahí en breve Vamos a ir también Está planteado también Para ir al estudio Y hacer un recorrido ahí Por todo lo que tiene Diego Que está muy bueno Ahí Lucho dice Las Cort Al principio tenían Precios que parecía Que estabas pagando Los mix y accesorios Y el resto del instrumento Te venía de yapa Tal cual Un amigo Me acuerdo Fuimos a comprar una Que venía con unos mix Unos Dimarcio Creo Tuve dos Cort Viste Y re van Yo siempre fui De cambiar Los mix De los instrumentos Siempre Históricamente Guitarras Bajas Siempre cambiaba La mala mierda Y Nunca tú en drama Vos los calibras Las guitarras Que yo tenía Con Floyd Rose De un momento Cort Tipo Era en época Que uno tenía Pelos largos Y las jarrabas Y las jorgabas Del Floyd Y después largabas Y tocabas Y estaba Que la mala De la moto Viste Y bueno Quizás Cort Puede ser la respuesta Entonces bueno Entonces SX SX Cort Es ya que está Muy bien Que es algo Que lo podés Aguantar en el tiempo Te va a durar unos años Lo Tiene un mercado De venta Porque eso es importante También Si vas a comprar algo Vas a comprar un láser Y no lo vas a vender Un láser Alguien que sea Que no entienda Absolutamente nada Viste No lo vas a vender Esa es una Realidad también Pensando Como estamos Justamente Decís Que Somos pobres Que nos alcanza la guita Es algo que Tienes que pensar Al futuro también Es como un auto Vos compras un auto Y no me voy a comprarte Un auto De uso en medio Con un auto Que es más Selectivo Que tienes menos Mercado De venta Eso es Oferta y demanda Ahí dice Jarian No se escucha el bajo Y Juan Y dice Apareció el peor selector De bajistas Espectacular Feito Feito Eso es en cuestión A instrumento Después En cuestión De ampli Bueno Yo ya Tengo descartado Como también De mi vida Amplificadores Cabezales Cosas pesadas No las uso No las pienso Volver a usar Pero creo que Para alguien que arranca Un equipito Roller Weston Anda muy bien Muy bien Arrancaría Te pregunto esto Porque no sé Yo tengo una postura Al respecto Hoy Porque también Me han consultado Alguna vez Y he dicho lo mismo Pero Vos irías Arrancarías Por el lado equipo O arrancarías Por el lado Por ahí de un preamp Y O sea ¿Por dónde vas? Al principio Pasa que Hay cuestiones Que las personas Es como La vida Hay etapas Que uno tiene Que quemar También Ni entender Porque hay Que vos Le explicás Que Usar un cabezal Hoy en día Con dos millones De cajas pesadas No se usa más Y él Vida un show De Slayer Y ve un montón De cajas Ahí Vino un show De Trimium De hace unos años Y ve un montón De cajas Ahí de Metallica Yo quiero tener eso Te voy a decir ¿Cómo le haces Entender a alguien Que arranca Que no se usa más De eso No pasa Incluso le pasa A la gente Por ahí Que no se adapta Mucho A las cuestiones Nuevas Y demás Que lo vemos Que van con los cabezales Van con las cajas Que se yo Yo le No, no Ojo Vamos a ver Yo me llevo En las cajas Pero es una cuestión Personal Que me gusta Tener acá Atrás Los graben En la espalda Me gusta ¿Entendés? Eso es Pero es otra La cuestión Pero Yo Si alguien Que arranca Sí Porque también Por ahí No vas a tener Una PC No vas a manejar Un DAW No vas a ver Cuestiones Entonces Mucho más práctico Y eficaz Enchefastele al equipo Y tocas Y chao Y resolves ahí Bueno Entonces En ese caso ¿Qué equipo Por ahí Te parece O qué características ¿No? Lo que me recomendían Un roller O esto Me gustó Muy bien Muy bien Roller Roller Para mí siempre Como equipo barato Roller Me pareció Estupendo Increíble Increíble Roller Tiene heladeras Yo he tenido Cajas roller Es más Tengo una caja roller Por ahí Tiene otras cosas Dentro Pero La estructura Es roller Y la usé Muchos años Con los Con los Parantes De roller Y Nadie se enteraba Yo Con esas Cositas Andaría Andaría Muy bien Un SX Un cort Y Como te digo Un Un equipito roller O un Huespa Cumpliría Excelente Nativo Un nativo También Yo tenía Un nativo De 100 Cuando así La primera La primera vez Que me armé Un poquito Fue El Texas Este De 5 Es bueno Texas Es una marca Que no la dije También Pero bueno Era el juego Lo que conseguí Texas De 5 Tipo Tipo Warwick En medio Así medio Thumbs Era Lo tengo Todavía Aparecen Algunos videos Por ahí Creo que En el Ahí está Bueno En el último video De Tenia Está el Bajo ese Que es un Texas Estoy revelando Parece De Luthier Pero no Y ¿Cómo se llamaba? Ahí aparecían Varias cosas Dice Nata dice Cort es el Xiaomi De los Instrumentos Apareció acá Gachi Bass Que no sé De qué se trata Seguramente será Algo que ustedes Conozcan Yo no Dice Jariano Y Diego Dice Vamos roller Made in Caseros Yo tengo un equipo Digi Sound De los que habla Juani Pero de guitarra Bruta 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 porquería Pero Cuánta felicidad Nos dio Si 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 Bueno Y yo tenía El nativo El 110 El Texas Este Y lo primero Que me compré Cuando me compré El Fine Después lo primero Que me compré Antes de equipo Todo Me compré Una Zoom 506 2 La que tiene La negra Con naranja Una belleza Una belleza La 505 La de viola De guitarra La negra La plateadita O no Plateadra Si Yo tenía La de Me voy a comprar La de bajo Estaba como loco Tremendos Tremendos sonidos Le sacaba Me gustaría tener una Ahora a ver Que carajo Lo puedo hacer A ver A ver No También está eso Alguno escuchaba Yo antes sonaba Re bien No Y perdí No estaba También La percepción Va cambiando Exactamente Electrobox Era el paco De los equipos Que porquería Electrobox Electrobox También Es una garcha Bueno Perfecto Bueno ahí ya tenemos Como para arrancar Igual mirá Por ejemplo Mirá Estoy llamando Winston Y yo una vez Me había comprado Me acuerdo Un equipito Era combo Un combo De 100 Winston Nuevo O sea Nuevo Creo que Ensayé tres veces Y a la cuarta Puse Y me dio Winston Winston ¿Vinó? Es raro Porque Y No 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 Conocés Personas Que tienen problemas Y Nada Hablé A la garantía En esa época Sí Lo cambiamos Pum Vino otro Y Vino malo uno Puede pasar Puede pasar Pero no por eso Decir que la industria nacional Estaba una garcha Nada No es que sea una garcha Salvo las cajas Pirate Black debajo Que tiemblan un montón Pero bueno Ya no existe más Es tema ¿No? Te acordás Cuando Estaba de un momento Que estaba de moda De moda Como Después empezó a Vender todo también ¿No? Sí Sí Empezaba a salir como loco ¿No? Como loco más loco ¿No? Yo vi a cierto guitarrista Tocar con un Kemper Y seguido vi a otro guitarrista Con un Wenston Y el Wenston sonó 300 veces mejor Dice Jariano Que quizás fue él mismo Sí Seguramente fue Jariano Porque Jariano Sonó con un pibi ¿De cuánto era de 15? ¿En la cuadra? Humorístico Bueno En fin Juan dice A precios más low Que antes O sea más bajos Es espectacular Bueno Hay que empezar a rezar ¿No? Hay que ir a la basílica Y empezar a rezar Bueno Cosas que ocurren Tirar agua bendita Los tormentos Bueno Vamos a seguir ¿Cómo? Para el creyente Para el creyente No pasa nada Por supuesto Vamos a ir Rematando la cuestión Algunos conceptos finales Muy interesante Gracias Brian Por participar Hoy estuvimos viendo También el video Del infierno Nuevo Gran tema Gran video Que lo van a estar Tocando seguramente Este domingo ¿No? Este domingo Tocamos Porque yo enganché Justo la fecha Porque hoy sacan video El domingo tocan Era el día ideal Para que estés Acá Así que Se están pegando Ahí Dejen de pegar Boludo Arrancó 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 Están aprovechando Los golpes Bueno Cuestiones Ya para ir Cerrando Quiero que me cuentes Esto que estábamos Hablando al principio Volviendo un poquito ¿No? 138 La más gruesa Vas a poner O le pusiste ya Al Ah bueno A tu bajo Recordemos que tu bajo Es Ioso ¿Verdad? Ioso Luthier ¿De dónde es el Luthier? Luthier es de De caseros De los pagos de Diego De los pagos de De roller Sí, sí Perfecto Bueno ¿Y qué ¿Por qué 138? Por la estabilidad Sonora Que genera La cuerda A la hora De tocar Botocas Y la cuerda No No flamea ¿Sí? Onda Mantiene Su jersey Estable En donde Tiene que ir Onda Botocas Y suena Como tiene que Sonar Para una Afinación Baja Ahora Lo que yo te pregunto Y también De la forma Que le pego Yo al bajo Porque yo soy un chabón Que le doy Roja Claro Le doy Bastante Power Yo te pregunto Porque todavía no termino De ilucidar O sea Es algo que me está costando Un montón Lo tengo que citar A IOSO O alguien que haga Bajos multiescala O lo que sea Porque yo lo que no termino De entender Es lo siguiente O sea A ver si En algún momento Me queda claro No puedo No puedo Terminar de entenderlo Anda Lucho Que es bastante Freaky Bueno Lucho A ver si nos puede Nos puede contar la cuestión Por un segundo Dejo de leer Porque Necesito entenderlo Lo siguiente Mira Ponele Yo acá tengo Tengo este Que es escala 35 O sea Es más largo Que uno Estándar Que es de 34 Ponele Libanes Es de 34 Este es de 35 O sea La medida Desde Desde acá ¿No? Desde acá abajo Hasta La cejilla Es de No sé Cuántos centímetros 80 y pico Creo Que es el equivalente A 35 pulgadas ¿No? Bueno Genial Yo en teoría En teoría Al tenerlo de 35 Voy a tener Mayor tensión En las cuerdas ¿Eso es correcto? ¿Hasta ahí? O sea que vos Por ejemplo Vos tenés 34 Y 37 y medio En la zona de 37 Tenés más tensión Que en la zona De 34 En las cuerdas agudas ¿Correcto o no? La magia En cuestión es que Vos al tener Al tener Bajo Multiscala Un instrumento Multiscala ¿No? Al tener la escala Mucho Más larga Podés tener La cuerda Menos tensionada ¿Sí? No hace falta Que esté dura Para que tenga Mucha más tensión Puede tener Mera tensión Y va a ser estable ¿Sí? Vos con instrumentos De escala Más corta Por ahí Para Tenés La cuerda Con esa misma tensión Una No lográs La afinación Y la otra Que es la cuerda Que queda Se nota Ese A ciencias bajas Justamente Entonces por ejemplo A lo que voy es Por ejemplo Yo tengo una cuerda Esto es Es algo que Me está costando ¿No? Yo supongo que Juani también Debe estar así Como Como en la misma Yo tengo por ejemplo Este que es de 35 Y el otro es de 34 Si yo pongo Una cuerda 120 ¿Cuál es la diferencia Entre los dos? No tengo ni idea Pero es la misma Digamos ¿No? O sea Pero en un bajo Con calibre Con Creo que ahí También Recorrido más amplio ¿No? Son cuestiones Muy 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 Bueno Pero vayamos al tuyo Ponle el 37 y medio Que es un montón más O sea Respecto a ponerle a Libanes que es 34 Si yo pongo la misma cuerda En ambos ¿En cuál queda más Más ajustada En teoría O más tensa O sea La parte física Que me pierdo Si vos ponés ¿Qué cuerda hacemos? Una de 120 Si Y va a quedar mucho Más tensa En el de Escala corta Ahí dice Mirá Ahí Diego Dice La La misma cuerda En escala más larga Queda más tensa Claro Si Porque tiene mucha Más distancia Ahí dice Fede también Mayor distancia Mayor tensión Ok Y entonces Acá viene la cosa O sea Vos le ponés ahora A poner un 138 Si Si yo le pongo 138 Al mío ¿Qué pasa? Se me parte Al medio No 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 creo que se parte Porque es un instrumento Bueno Es Es un instrumento bueno Si es un instrumento Malo Si pasa que Cuando vos ajustás Le das No sé En afilaciones Estándar Viste instrumentos Que hace esto El mástil Claro Y ya Se va Se va a la mierda Ok Ahí están tirando data Los amigos Dice Hay algunas páginas Que te calculan La tensión Según escala Calibre Y afinación Es un poco De todo lo que influye Dice Lucho Sí Diego dice Hay que pensarlo Como un contrabajo Una escala súper larga Las cuerdas Quedan más tensas Bueno Ahí está Lo que Ahí está Fede Diciendo Lo que Yo te decía Hoy A la forma De yo pegar Las cuerdas Necesito Eso Hay algún guitarrista Que está queriendo No sonar El domingo No sé Mirá que somos Dos bajistas Uno ¿No? Mirá que el que Contró la perilla El domingo Soy yo Bueno No sé Me dijeron eso Por ahí voy Y ya me echaron Pero No sé Esta fue justamente Igual el hijo de puta Jariano Jariano es tremendo Boludo El odio O sea Para mí Me hace la vida Muy fácil Digamos Pero Qué chabón Boludo Tipo Aparece Jariano Ya está sonando La guitarra de Jariano Una cosa Pero como tiene que Qué chabón Vos tenés que enchufar Modiste tres perillos Y se hizo sonar Mirá ¿Cuánto fue? El otro día Fuimos a A ensayar Y me olvidé El cramp Pensé que lo puse Y no lo llevé Y en la sala Había un Espicto Galian Kruger No me acuerdo De qué modelo es Pero Dije yo Las plajajas Están matadas Por lo general ¿Viste? Y Empecé a mirarlo Y lo miré así Tenía control de acá Control de baile Agregada acá Y como que en un momento Me di cuenta Y dije Pareciera que estaba tocando Con el Darkglass Y no lo tenía Nada puesto Qué sé yo Es tremendo Esos momentos reveladores Sí, sí, sí A Juani no le gustan mucho Los Galian Y Hariano dice Que va a tocar Con una app Del Celu Tranquilamente Hariano Sí, sí Sí, sí Podría llegar a funcionar Tranquilamente A mí tampoco Me gustan los baños Yo soy como Team Ampe Toda la vida ¿No? Ampe Darkglass Pero A lo que voy Es que Pude resolver Sí, sí, sí Y no pegarme Uy, es una garcha No puedo funcionar No, tenés que Lo que hay Tenés que Moverlo Y que suene Chau Estamos de acuerdo Bueno A mí me gustaría Hacer experimentos Con las cuerdas Y con los Yo igual ya la encontré O sea Ya con Fede ahí Ya sabe Que ya soy Ya está Yo ya me casé Para mí Para mí bajo De 34 Libanes 120 En sí Y ahí Ahí voy bien Voy feliz Es que sí Es que sí Es para un sí Es encontrarle ¿No? Para mí es encontrarle Ahí el punto Es encontrarle Es el instrumento Es el tipo de curva Es el humano Es la forma De tocar Son esas cuestiones No Obviamente Vos agarrás Que pasa Vos agarrás El mismo instrumento Y toca otra persona No suena igual No, no No suena Ni de dónde igual Totalmente Bueno Ahí está Fede Te mando un abrazo Porque la verdad Que haces que mis bajos Funcionen Viejo El otro día En el Other Place El último tema Se lo tiré así A un uruguayo Que había ahí Y me lo engrasaron todo Pero así todo Sigue sonando Espectacular Es que es clave El instrumento Bien calibrado Es otro instrumento Y sí Cambia 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 mucho Ahí dice Es la flecha Y el indio Dice Raulo Y bueno No te lo calibro más No, pero si se la banca igual Boludo No pasa nada Los uruguayos Fueron muy amables Solamente gritaban Bo Dale Bo Bo Estuvo espectacular Porque los chabones Vinieron Vinieron a ver a Gojita Grababan cara las cosas Por ser uruguayo también No No pasaba eso Vinieron a ver a Gojira Y cayeron el sábado Other Place Tipo de rebote Entonces estaba lleno Había uruguayo, chileno Misioneros Había todo Fue espectacular Un saludo para Ale Williams Que estaba ahí Con su silla Estaba ahí tranquilo Por ver el espectáculo No, viste que Ale, ¿no? Yo me tomo, viste Que estaba en toda la fecha Que bancó siempre Todo Estaba en la silla Estaba en que ahí Yo a veces lo veo Cuando estoy arriba ¿No? Tú estás sacudiendo la cabeza ¿Ves que haces esto Todo el tiempo? Se va a ir a la mierda Jamás No pasa No sé Como una estabilidad Tiene Pero bueno Aparentemente Los uruguayos estos No contemplaron La situación de Ale Y bueno Hubo 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 unas complicaciones Pasaron cosas Sí, pero bueno Salimos O sea, estamos todos bien Pudo Logró hacer un comentario El otro día Así que aparentemente Está bien Ale Un saludo para él Si nos está viendo Bueno Brian Estamos por llegar A las dos horas Me parece que es un tiempo Suficiente como para ir a descansar Mañana vos entrás Temprano A trabajar La vida A las cuatro y media Brian está levantado La vida del obrero ¿Viste? La verdad que esto fue un éxito Me parece que Que has tirado disparos Para todos lados No me quedó muy claro Qué opinás De las violas Maslow Pero bueno Después lo seguimos hablando En privado Un saludo para La gente De bandas Que tienen Guitarras Que están vendiendo Esperemos que las puedan vender Ojalá que las puedan vender ¿No? Esperemos que las puedan vender Rápido Sí, así pueden Otras cosas ¿Qué tirado si no? Para comprar alguna láser O algo de eso Alguna Mirs Una corta Bueno En fin Dice Nata que Mitch de Gojira Dejó la vara Altísima Con el audio Y bueno Está bien Yo acabo de descubrir El nombre de Mitch No sé quién es Debe ser el bajista Supongo Alguno debe estar hablando El bajista Bueno Un aplauso Saludo para él Ojo Ojo Capaz cambió Porque Gojira En los discos Debajo Dejan mucho que desear En los primeros discos Está bastante bien A mí O sea A mí Me agujira Me aburre Profundamente Pero el disco Ese Link Ponele Tiene un lindo audio Debajo Me gusta Pero después Lo fueron Lo fueron Lo fueron sacando Dice Juan y Malardo El sonido Bueno Lo dejamos Lo dejamos ahí Dejamos Debatiendo Con los chicos Con cuestiones De Todo graves Faltaba Faltaba Clank Aparentemente Bueno Hay que ver Que parte también Del estadio Va De Luna No sé Nada Del lado Del otro lado Va a sonar Lo que sabemos Que pasa Ya se están peleando Ya se están peleando Por esa misma razón Cada uno estaba Qué buena esta Yo fui al baño Y se escuchaba Una verga Pero eso Complicado Pasa siempre Si estás adelante Lo vas a escuchar No sé Si es el Cuando es un tipo De show Que querés Apreciar el audio Y tenés que ir a un lugar Donde más o menos Te vas a formar A Juanilo lo voy a invitar Porque quiero que esté En el chat Siempre Lo quiero invitar acá Porque quiero que Alimente el chat Bueno Tienes que ir No sé Al Pullman O Super Pullman Escuchás todo Un poquito más Equilibrado Mirá Yo me quiero despedir Con esto No sé si te parece bien Pero el otro día Pasó algo muy interesante De Another Place No sé si nombrar a la banda O no Yo sé que la voy a nombrar Boludo La voy a nombrar Porque me parece Que le puede llegar a ayudar Si alguien los conoce Y les puede tirar Eso que vas a comentar Creo que es importante Hay gente que no le gusta Pero tampoco está bueno Cuando que vengan Y te hagan así En la espalda Che que bueno que estuvo Loco Y no Y vos sabés que no estuvo bueno Y yo no soy No soy ese Este no estuvo bueno Hay cosas que hay que decir A che Que se puede mejorar Así Un humilde Opinión Si te gusta Tomalo Tomalo Si no No pasa nada Son cosas que Mira yo lo voy a Blanquear Porque me parece importante Para Por ahí si alguno Está acá Y le sirve Me parece que está bueno La joda fue así El sábado En The Other Place The Other Place Es un lugar que tiene Un sonido Ahí Viste O sea No es el lugar Que suena O sea Esa es la verdad También Está bien Está aceptable Que se yo O sea A lo que voy Es ponerle No es No es Uniclub Ponele que está Bastante más armado Aunque la microfonía De Uniclub Deja bastante que desear Pero bueno En cuestión El sistema está bueno O no sé XLR Que tengo acá cerca O que se yo No es ninguno De esos lugares No es un lugar Bastante más Tranquilo En cuanto a sonido Entonces Bueno Ya partís De esa base Es como Más pronodido Rockero Se puede decir Puede ser Sí Como que bueno No es el mejor sonido Del mundo Partiendo de esa base Hubo una banda Que Tiene armada Su estructura Para tocar en vivo De la siguiente manera Lo voy a nombrar La banda es Requiem for them De hecho ahora vamos a tocar De vuelta con ellos En En Octubre En octubre En uniclub Entonces ¿Qué pasó con la banda? Primero Primer Primer cuestión Ellos no usan equipos Arriba del escenario Eso es algo bastante habitual Hoy en día De hecho Por ejemplo Del infierno Ha tocado Sin equipos O Digamos no sé Jariano tocó con un pibi Solo para monitorearse Él Pero en realidad Salía para adelante Con Con una moda O con lo que tenga En ese momento Fractal Lo que sea Los chicos de Teña Por ejemplo Los dos violeros Salen por línea De hecho El otro día salieron por línea Y anduvo perfecto Yo también uso El dark glass por línea Y mi equipo lo uso para mí O sea No es algo tan raro eso La otra maniobra Es que No usaban los monitoreos Del lugar Sino que usaron todo In-ear ¿No? Entonces ¿Qué pasaba? Arriba del escenario Era un solo de batería ¿No? Como por ejemplo Arde la sangre También tiene un poco Esa maniobra ¿No? Que ellos usan todo Sin-ear Se escucha la batería Que es el único instrumento Acústico arriba Y después Todos los instrumentos Van por línea Bueno Hasta ahí Más o menos La cosa Estaría bien ¿Qué ocurre En The Other Plays? The Other Plays Vos tenés Los parlantes Digamos Del array Los tenés Acá por ejemplo Y vos tenés Toda una zona Que está como Más cerca del escenario Donde No los escuchás Esos parlantes Entonces Primer problema Es que la banda No probó sonido ¿No? Tardó un huevo En armar Todo el cableado Ese que hicieron Tardaron un huevo Ya eso predispone mal A la gente del lugar Te empiezan a apurar Las otras bandas Te miran Como diciendo ¿Qué les pasa? ¿No? Bueno Todo eso ocurrió Entonces ¿Qué pasó? Arranca a sonar la banda Yo estaba Yo estaba Al lado del escenario Y lo que se escuchaba Era la batería De hecho en el medio El batero No sé que grita Era tipo Eh, no sé qué Y el stage le dice A mí no me gritás Silencio incómodo ¿No? Silencio incómodo No, no Disculpa No sé qué Bueno Bien Arranca la banda Solo de batería Desde el costado Digo bueno Para adelante Ya debe estar La maniobra Me voy adelante Creo que tardó Tres temas En aparecer la voz Un poco Bajo No estaba Las violas Estaban Así Chiquititas Y eso Fue mejorando Un poquitito Pero nunca Nunca sonó Ni medio Eh Ellos estaban Aparentemente Estaba todo bien Porque le llegaba Bien el sonido Y otra cosa Interesante también Que vi Es que el sonidista Estaba con auriculares Todo el show Bueno A lo que voy es ¿No? Esto como para No sé qué opinás vos Eh A lo que voy es Hay que Cuando uno arma Esas secuencias Esas maniobras Tenés que pensar En el conjunto En el todo ¿No? No solamente En una En un aspecto Eh Porque pasan esas cosas O sea Falla el sonidista El sonidista Estaba medio dormido Usa auriculares O algo No sé Qué le pasó O es medio pelotudo No sé Saludo para él Eh No lo conozco Esa es la Esa es la impunidad ¿No? Pero no sé O sea No No Era una cosa Viste como Una batería Y como una Ahí Era eso Boludo Durante media hora Eh Fue algo que me hizo Me hizo mierda Eh Todo viste Mala onda En el escenario Viste El batero Reclamando Que no Que le suba más Que no sé qué Era un crío de mierda Viste Una cosa Eh Tremenda Boludo Y Lo loco Fue que Obviamente La gente miraba Y decía como ¿Qué onda? ¿Qué está pasando acá? Boludo Bueno Y lo loco fue que Terminaron ellos Vamos nosotros Yo uso equipo En el escenario Siempre Eh Me he mal acostumbrado Ya hace un tiempo Tuve mi tiempo Juani Tipo Juani Pancelas Que iba con el pedal Y Ni siquiera me escuchaba Ni nada Pero no la pasé bien Entonces volví al equipo Pero lo uso para Para escucharme yo nomás Pero lo que pasó Boludo Fue que Si Lo que dice Diego Es verdad Eh No ocurrió Yo supongo que porque Conectaron en esos mismos Porque también tenés eso Vamos a Hacer una pausa Eh Diego dice Una buena opción En esos casos Es dar vuelta A los monitores Y usarlos como Como front field O sea poner los monitores Para la gente que está adelante Exactamente Eso está buenísimo La joda es que Por ejemplo Yo calculo Que por la cantidad De mezclas que usaron Para ellos Sin ear Que deben haber sido cuatro Porque eran cuatro integrantes No creo que La consola que tienen ahí Tenga más Más auxiliares Entonces Eh Era reemplazar Por los monitores Y entonces se quedaron Sin monitores arriba Y usaron solamente Los in ear Entonces no tenían Para meter más ¿Entendés? Eh Creo O incluso a veces Lo que hacen es Reemplazar por lo que está Para dejarte las mezclas Como ya estaban Y no No te dan esa opción Eh Pero sí Una buena opción Es usar los monitores Cuestión que Nosotros subimos Te juro Armamos en dos minutos Yo ya había dejado El cabezal preparado Porque como la otra banda No usaba Ya no había armado Mi equipo ahí Eh Los chicos Pidieron monitor Eh Bastante fuerte De las violas Así que teníamos Solamente monitoreo También lo bueno Que no tenemos voces Entonces había Monitor de viola Arriba Eh El equipo de bajo A pleno El flaco que le pega Con toda Y te juro Tardamos dos minutos Arrancamos Y los uruguayos Estaban prendidos fuego Los uruguayos Arrancamos Y se prendieron fuego Pero porque O sea Fue tanta la diferencia De 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 Power en general Y de Y de También los stage Que estaban contentos De que Tipo Conectamos así Dos segundos Hicimos ¿Entendés? Entonces Hay como pequeñas cosas Que yo no entiendo Cómo no Cómo no las piensan antes Cómo no No están en el cálculo ¿Entendés? Eh O sea Está bueno La Como quieren gozar Super pro Pero no está Para gozar En The Other Place Y por ahí no No está Para gozar En lugares que tenés A las personas A dos metros Que vas a tener gente ahí Cuando vos tenés Encima Que es un escenario Grande Para el lugar Porque es bastante Ámbulo Están Los El PA Está bastante abierto Y el que está En el medio No escucha un choto Y así mismo Tengan cajas Audio al cantante No lo va a escuchar Tampoco No Porque está Está todo bien Alejado Tenés que ir atrás Eso es normal Que venga El que está adelante No, no escucho Y anda para atrás Porque las cajas Están ¿Me entendés? Entonces Esas cuestiones De Inier Está buenísimo Está bueno Pero no lo usaría Ahí Porque no es un lugar Para eso No está preparado Para mí Para mí en lugares En lugares donde vos Como público Sentís lo que está pasando Arriba del escenario Que esté solo la bata Por lo menos que haya Por lo menos que haya monitores Fuerte Arriba ¿Viste? Que tampoco Un ambiente Algo ¿Entendés? Era un Te juro Era un solo de bata Boludo Y ¿Viste? Así que bueno No sé si alguno ve Y los conoce A los chicos de Requiem for a Dem Yo ahora no tengo el gusto Digo Que tengan en cuenta El resultado final De todo Porque Lamentablemente Por ahí vos te preparás Te preparás un montón Armas toda la movida Y no calculaste Un punto Seguramente Tienen Bien 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 seteados Sus pedales La mezcla Está todo divino Pero cuando vas a un lugar De la producción De una consola Que tenés mucho menos canales Que te quedás sin envíos Y te quedás sin cosas Pasan estas cosas Hay que pensarlo También Dependiendo Preguntar Para eso está ¿No? Te pasa El ¿Se llama? El Esto es lo mismo Lo mismo Siempre tenés que tener Un plan B Para poder Re, re, resolver Por ahí podés tocar Sin escuchar De lo que sea Pero tiene que haber Un ambiente O algo Siempre Y para mí Y para mí Eso que siempre Hablamos De tener en cuenta Todas las cuestiones O sea ¿Cómo te vas a escuchar vos? ¿Cómo va a escuchar la gente? ¿Cómo vas a mandar el audio Para adelante? ¿Quién va a estar en la consola Para que ese audio Se transmita A la gente? ¿Cómo es el lugar? Hay como un montón De aspectos Que yo a veces siento Que no Como que los pasan Por alto ¿Viste? Cambiar las pilas Cambiar las pilas De mi instrumento Cambiar las pilas Del inalámbrico Que se trabaja Del inalámbrico Detalles No pierdas el gato Bueno Con eso Nos vamos a Con eso Vamos a retirar Vamos a dar ese cierre Escucharse es de trolo Dice Dice Juani Eh Y yo soy bastante Soy bastante Puede ser Entonces Sí Yendo No sé A mí me pasa Que tengo Tengo la necesidad De tener esos graves Atrás Porque estoy tocando el bajo Quiero que se escuche Y a mí A mí me pasa Me pasa eso La necesito Ahí atrás del punto Y si tengo Un pequeño Lago mío Y chupamela Boludo Lamento Lamento ¿Qué quieres que te diga Amigo? Hay que dar La vida roja No Yo por suerte Eh Como que Como que Los pibes también Son copados Los tenía Y entonces Ahora es el único equipo Que está en escenario El mío O sea El único que tiene equipo Soy yo Ellos dos tocan por línea Y piden monitoreo Pero por ejemplo Yo no me pido nada De monitoreo Yo cierro El monitoreo mío En el medio Cero Ya está Tengo el de mi equipo Y escucho a los laterales Las violas Y soy feliz Y esquivo Esquivo la columna De Other Place Como dice Nata Lo bueno que yo No tenemos cantante Entonces yo voy al medio Esa fase ahí Y ahora Ustedes Son cuatro También tenés tu lugar Más amable A un costado Mucho Más cómodo Para lugares Cómodo para hacer Coros Incluso también Porque Si vos tenés otra Por general Siempre eres cantante Bajista Violas a los costados Y por el violero No hace coros Y vos sí Puedes hacer coros Si tenés un pie Mi violófono ahí A mí personalmente No me gusta Como se ve Desde el lado Espectador Y el escenario Es incómodo Más que nada Yo que me muevo bastante Voy para acá Voy para allá Me rompe las bolas No sé Ahora por ahí Van a empezar A estar más Los coros presentes Esas cuestiones Porque Hay espacio Se puede trabajar Muy bien Bueno Brian Mil gracias Por este contacto Vayamos a descansar En ver que voy Escuchando Dos o tres temitas Voy a pasarles Que siempre me gusta Tirar algunas datitas Algunos temas Unas datitas Y bueno Nos veremos el domingo 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 en la cuadra No en Ramos Mejía Ramos Mejía Después pasame los horarios Por favor Así me organizo el domingo Cuando lo sépate Así puedo dormir Una siesta o algo Habla con tu manager Y organizalo Cuando lo sépate Te aviso Y bueno Gracias a todos Los que estuvieron acá Yo me quedo Pasando un par de temitas Si alguno quiere comentar Algo más En el chat Lo puede hacer Nos veremos En la próxima Se suscriban Al canal Del infierno Sacamos hoy Un video Viene Pronto el disco Mucha data Se vienen cositas Y todo eso Ahí síganlo Arroba Brian Espindola Y bueno Eso es todo por hoy Yo me voy a quedar acá Pasando unas temitas Brian te despido Vaya nomás Cuando guste Yo ya Regreso En dos segundos Vamos a Pasar un par de temas Antes de irme A dormir O ver No sé Si hay algún partido Básquet o algo Nos veremos el domingo Brian Ahí Nos vemos En la cuadra Que anden bien Cuídense Me quedo un toque Pasando unas temitas Charlando un toque Nos vimos Saludos